Y en otros temas, se reitera López Obrador su plan C en materia electoral. Ya digo, el A no pasó, el B no pasó, y ahora va por el plan C y luego que sigue el E, D, F, G, hasta llegar a la espantosa X, ¿o cómo? Bueno, señaló López Obrador que el proyecto presentado ayer en Palacio Nacional no fallará y no podrá ser bloqueado por ningún interés. Como aquí se lo informé, el plan C consiste en llamar a la población a no votar por lo que él llama bloque conservador. O sea, las mismas razones por las que López Obrador en su momento le dijo a Vicente Fox, ya cállate, chachalaca. Por las mismas razones, las mismas.